Tengo 73 años. Siempre había pasado inviernos fríos. Hoy, que ya tengo techo de cemento gracias a un solo San Pedro, hasta puedo invitar a mis nietos a que se queden en fin de semana. La verdad, no pensé que a mi edad todavía pudiera sorprenderme. Hay muchas cosas buenas que están pasando y me va a tocar verlas. O quizás no. Pero a ella, mi nieta, sí. La verdad, no pensé que a mi edad todavía no es así.